¿Qué pasa? Buenos días. Café, un poco de hidratos, colores cereales y también unos frutos secos, pues con más energía todavía. Y luego pues tomar alguna fruta y antes de la carrera pues también algunas luces. La verdad que antes el fútbol era un deporte más de equipo y pues ahora con la correr la verdad que no tengo ningún entrenador, nadie que me exija nada, voy a mi ritmo, intento superarme a mí mismo, mis marcas, no tengo ninguna presión, no tengo ninguna atadura, voy a ir cuando quiero, eso es lo que más me motiva. La verdad que es un deporte que se ha puesto de moda y yo creo que porque es algo sencillo, porque no requiere mucho instrumento, se puede practicar de forma individual. Lo que te digo, engancha. Hola pues ya estamos aquí. En la carrera, ahora vamos a empezar a calentar un poquillo ya con los típicos nervios del principio y nada, haremos unas vueltillas por aquí cerca, unas progresiones y luego pues a ver qué sale. Ya ha motivado. Bueno pues ya hemos terminado la carrera a los 10 km de Pamplona, la verdad que ha estado muy bien, el ambiente, el público, la gente animando y yo personalmente bien, también me he ido dosificando desde el principio y el kilómetro 7 ya desde la calle está afeta bastante justito y luego ya terminar con lo que se ha podido. Una experiencia muy buena.